No paran de llover propuestas de SUVs del segmento B en Argentina y en este caso Kia se suma con el Celtos, un producto que trae desde la India y ¿qué tal está? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar en esta prueba, vení, acompáñame que vamos No te quedes ahí quieto, vení, se dice, dale, vamos Lo primero que te llama la atención del Celtos es lo voluminoso que es, pensá que mide un poquito más de 4 metros 30 de largo Pero además de eso da muy buena sensación de robustez sin tener que recurrir a líneas punzantes Son algunas aristas, superficies suaves y los lineamientos son más bien redondeados, fíjate cómo trabajan acá en el capó Más interesante todavía me parece el trabajo de ópticas, primero por este desdoblamiento con el faro principal En la parte de abajo y segundo por estas dos líneas que forman la parrilla y que tienen un trabajo de textura Muy pero muy interesante que va variando y eso da mucha sensación de detalle, de calidad Además esta parte metalizada forma como una especie de parrilla flotante y está bueno el tramado que le hicieron adentro Siguiendo con lo metalizado, protector en la parte de abajo y algo bastante interesante para mí Son estas suertes de toma naca que tiene aquí al costado, la verdad que es un conjunto que se lo ve alto, corpachento Y a mí siempre me queda una duda, la parrilla de aquí a mí me suena como un sacador de chapitas, viste, de botellas ¿Qué tamaño de botella entraría ahí? La verdad que no lo sé pero me gustaría tenerla Y en la parte de atrás del celtos lo más llamativo es esta línea de cristal que baja desde el techo, sube desde la cintura Y forma esta especie de lagrimal en negro, ópticas de tamaño grande que invaden laterales Y que están interlazadas por esta moldura en un metalizado que además contiene la luz de marcha atrás Curiosos como quedan estos ojos de gato acá, yo no sé si es lo más lindo, vos me dirás abajo en los comentarios Y para rematar tenemos la especie de protector en un tono metalizado y esta suerte de salidas de aire que le dan un toque más deportivo al conjunto Y el celtos nos recibe en su interior con mucho espacio y un ambiente bastante sobrio Signado por lineamientos que dan idea de solidez y de robustez Los plásticos son duros al tacto, tienen buen trabajo de textura y son muy sólidos Se lo siente inclusive todo el encastre del conjunto, se siente que está muy sólidamente unido Hablando de un poquito los decorados que vas a tener, esto está en otro tono Me gusta el trabajo que hicieron para volante y pomo de palanga con esta especie de cuero Acuérdida muy suave, un poquito de cromo, un poco de metalizado, le quedó bien En las contrapuertas nada de tela pero tenés este tirador con esta proyección hacia atrás que le queda bastante bien Es interesante, obviamente lo más llamativo tiene que ver con el tablero que unifica en una sola pieza en negro brillante Al cuadro de instrumentos con el equipo multimedia Así no te queda ni flotante ni integrado en el tablero O zanjamos la discusión o generamos que de los dos lados no les guste Ustedes me dirán que es lo que les parece abajo en los comentarios Ya que estamos acá en el cuadro de instrumentos Muy simple, fondo negro, algún biselito Muy fácil lectura con indicador de temperatura de agua y de nivel de combustible Un display de nuevo simple en el centro pero también de fácil lectura El volante ya te dije tiene muy buen grip Y pasando a la parte práctica tenemos acá un corto objetos sin engomado Lo mismo aquí que es doble, o sea que puedes poner un teléfono y otras cosas Entrada USB, toma de 12 voltios Doble posabotes también sin engomado Esto sí ya está tapizado y abajo tenés un hueco bastante amplio que te permite meter por ejemplo la cámara de fotos En contraportas tenés un espacio donde te entra una botella y algo más Y la guantera principal es de dimensiones reducidas pero le entra esta hermosa cartera de Kia Donde te viene el manual y un montón de otras cosas más Por último las butacas son angostas Angostas en el sentido de que son finitas porque la espalda entra bien Y alguien de contextura grande siento que va a entrar bien Son anchas en ese aspecto Tienen tapizado en tela que se lo siente resistente Lo curioso es el tramado o diseño del centro que me hace acordar un poquito al de los autos de finales de los noventas Y ya te lo había mencionado Aquí está el equipo multimedia Una pantalla de generosas dimensiones Y que está bien colocada en un lugar donde te queda al alcance de la mano Bien a la vista pero sin molestarte con la visión hacia adelante O sea una buena solución la que hicieron Otra cosa que me gusta mucho son estos botones bien grandotes para ir rápido a donde vos querés Inclusive tenés uno para ir a algo que vos decidas prefijar Más las dos perillas La del volumen también Lo puedes hacer del volante pero si te gusta es más cómodo para mi gusto Además de eso te deja personalizar un poco la home Es bastante rápido No posee navegador propio como casi todos los equipos que están llegando últimamente De Kia y de Hyundai Pero obviamente podés espejar todas las funciones de tu teléfono Tanto con Android Auto como Apple CarPlay Si sos seguidor de Autocosmos ya lo sabés Si sos nuevo te doy la bienvenida Y te cuento que para tener el equipamiento completo Junto con precios, fichas técnicas, garantías, colores y muchos datos más Tenés el catálogo de Autocosmos en www.autocosmos.com.ar Para que no pierdas tiempo vamos a hacer un repaso por lo más interesante que trae el Celtos Y te diría que prescinde de cosas efímeras o más elaboradas Ya que cuenta con un aire acondicionado manual Obviamente cuatro ventanillas eléctricas Dato curioso solo la del conductor es One Touch para abajo Para arriba hay que tener la tecla cierre centralizado con comando de distancia Espejos eléctricos, control de velocidad crucero Y encendido automático de luces entre lo más destacable Pasamos a los asientos traseros del Kia Celtos Y acá tenemos lo que yo llamo la pista de baile Porque hay un montón de espacios Yo mido 1.75, acomodé la butaca del conductor para mi medida Y fijate toda la distancia que hay entre mis rodillas y el asiento Y además como está alto me deja pasar los pies bien por abajo para estirar bien las piernas Ojo con eso eh Además el respaldo se puede reclinar en un punto Y tenés el apoyabrazo central con el doble posabotes Para viajar muy cómodo Más amenidades, dos salidas de aire, un pequeño espacio portobjetos Y acá una tapa ciega donde debería haber habido o una toma de 12 voltios O una ficha USB le hubiera venido bien tenerla Tenés un espacio para guardar algunas cositas ahí También de nuevo es todo plástico acá atrás Mismo tipo de tapizado Para la cabeza te queda un montonazo de espacio Un dato curioso es que no hay lona ni nada acá que tape el baúl Me llama la atención porque tampoco encontré donde iría enganchado Vení que vamos a ver el baúl Pero antes déjame que te hable un poquito de seguridad Porque el Kia Seltos viene con 6 airbags, ABS, ESP, anclajes ISOFIX y 4 frenos a disco Ahora sí, vamos para el baúl Una parte del Seltos que tiene un montón de espacio es el baúl Fíjate lo amplio que es Tenés 433 litros de carga Asiento trasero bipartido asimétricamente Y el piso está bastante alto Cuando el piso está alto yo me hago ilusiones Valdrá la pena esta vez Vamos a tratar de sacarlo todo de una sola vez 3, 2, 1 Y... Sí señoras y señores Tenemos una rueda con las mismas medidas que las exteriores Un 215-60 R17 En este caso llanta de chapa Yo creo que es mejor para no andar tentando a los amigos de lo ajeno Y como siempre suena en estos casos Sale pasito Llegó el momento de hablar de uno de los factores más importantes en un vehículo Para mí que es el comportamiento dinámico Y arrancamos en este Kia Seltos por la posición de manejo Que es alta, dominante, con buena visibilidad Gracias también a dos espejos grandes y a una cámara de retroceso También tenés un volante que se ajusta en altura y profundidad Así que la posición correcta la conseguís fácilmente La dirección no es ni muy blanda, ni muy dura, ni muy rápida, ni muy lenta Está correctamente juzgada Lo mismo el pedal de frenos que quizás es un poquito blandito Pero tiene muy buena modulación en su recorrido Así que no vas a estar pegando cabezazos Además el equipo se lo siente bien potente Cuando tenés alguna frenada de emergencia Las suspensiones por su lado también tienen este balance muy bien hecho Entre lo que es confort en ciudad y estabilidad en ruta Quizás están muy sobreinfladas las ruedas Y por eso te cantan las pequeñas imperfecciones Golpean un poco Pero se agradece que tengan un perfil mediano a alto Que te ayuda también cuando tenés cosas rotas A no sufrir tanto por tus llantas Además de eso que tenemos adelante nuestro Un motor 1.6 litros de 16 válvulas Con doble variador de válvulas Te da un poquito más de 120 caballos Pero lo más interesante acá Es como reparte el torque De manera muy homogénea a lo largo de todo el recorrido Y esto como lo notas En lo que yo llamo la carrera corta Cuando vas poquito sobre el acelerador Por ejemplo querés abrirte en un carril En una avenida o en algún lado Te da enseguida respuesta Te da buena respuesta Y sentís que el auto progresa muy bien En lo que yo llamo el trote largo Que es cuando vas fuerte Muy profundo sobre el acelerador Ya ahí empezás a sentir Que le falta un poco de torque O que no tiene la misma cantidad de torque Que te están ofreciendo por ejemplo Los modernos motores turbo La compañía del motor La hace una caja automática De seis cambios Que trabaja muy bien Es bastante rápida No tiene tirones ni para arriba Ni para abajo en el paso de cambios Y tiene también la opción del uso secuencial Ya que hablamos de eso Te voy a contar cómo es la capacidad de reacción De este Celtos El 80 a 120 Lo hace en 8.1 segundos Ahora si bajas a tercera con la palanca Cuando pisas a fondo del acelerador Pasa de 80 a 120 en 7.8 segundos Lo cual habla de lo rápido que rebaja la caja Y ya que estamos hablando de la ruta Te digo que a 120 reales Son 122 de velocímetro Va con 2.750 revoluciones por minuto Y te pide a cambio 8 litros de nafta cada 100 kilómetros La cabina dichosa de paso Está bien insonorizada En ciudad El consumo me dio unos 11 litros cada 100 kilómetros Como siempre te digo Es un valor de referencia Porque el consumo urbano Depende mucho de Por qué tipo de caminos transitas Cuál es el tránsito que hay en ese momento Y tu estilo de conducción también Nada es perfecto A todo le podemos criticar algo Y en el caso del Kia Seltos Creo que lo principal tiene que ver Con el precio Y la relación que trae con su equipamiento Y algunas de sus prestaciones Quizás hoy con el Dollar Blue Puedas conseguirlo muy competitivamente Pero no va a ser la norma El resto del tiempo Por el lado de las tres cosas Que sí me gustaron Obviamente la más interesante Tiene que ver con el espacio Que tiene adentro Y eso incluye al baúl Que incluye la segunda cosa que me gustó Que es una rueda Del mismo tamaño que las titulares Por último Me gustó este tema de este tablero Me parece una solución bastante interesante Y un datito más que tenga los cuatro frenos a disco Me gusta la música a disco Ah, 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 ah